Y en vísperas de la Semana Santa, algunos senadores enviaron un mensaje invitando a los colombianos para que este sea un tiempo de amor y unión familiar. Algunos de los senadores de diferentes regiones del país expresaron su invitación a los diferentes departamentos, viviendo una semana de mucha paz, amor y unión familiar. Tenemos siete departamentos, exactamente, con playa, mar Caribe, Cocada, La Alegría, y creo que hay toda una variedad de platos típicos en, diríamos, cada departamento, Guajira, Magdalena, con Santa Marta, el Rodadero, en el Atlántico, nuestras playas también, por supuesto. Entonces, están cordialmente invitados toda Colombia y todos los que quieran descansar, reflexionar y meditar en los temas trascendentes de nuestra vida. Un mensaje a todos los colombianos para que en esta Semana Santa sea un momento, un espacio de reflexión, de unión familiar y también, pues, de vacaciones. Que haya esa mezcla entre el corazón, la fe y también el descanso y la tranquilidad. Los invito a que vayan a Córdoba. En Córdoba pueden encontrar playas maravillosas, pueden encontrar un campo bellísimo. Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a nuestra región llanera, al departamento del Meta. Una semana de reconciliación, de tranquilidad, para disfrutarlo en familia y para recordar el sacrificio de aquel que murió en la cruz, que nos sirva como precedente para reconciliarnos con todos nuestros compañeros, familiares. Un abrazo, los espero en la región llanera para que coman carnita mamona, disfruten del llano, el calorcito. A los esperamos. Un abrazo. Invito a todos los colombianos para que esta Semana Santa nos visiten en Antioquia, un departamento de 125 municipios, nueve subregiones maravillosas. Pueden ir a Urabá si les gusta la playa, si les gusta el paisaje cafetero, pueden ir al suroeste. Pueden disfrutar al Valle de Aburrá, donde son hermosísimas las procesiones. En fin, Antioquia los espera en esta Semana Santa. Para nosotros es un tiempo muy especial, Semana Santa además, que es un momento de recogimiento, de reconocer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, darnos la oportunidad de la vida eterna. Es una oportunidad de conocer, de compartir con la familia, en un departamento tan precioso como es el Valle del Cauca, donde el verde es la característica fundamental del paisaje, unas carreteras espectaculares, un clima sensacional. Quiero invitar a mi departamento, a Boyacá, a la ciudad de Tunja, a que nos acompañen en esta Semana Santa. Esta Semana Santa es para estar en familia, para fortalecer nuestros valores espirituales, para perdonar y para acercarnos más y sobre todo estar más cerca de Dios. Los invito a todos y bienvenidos todos a Boyacá. Primero desearles un gran momento de reflexión en familia, que puedan reencontrarse con sus seres queridos. Pero además, si lo pueden hacer en Santander, muchísimo mejor. Son 87 municipios en donde el turismo genera ese empuje económico. Así que, bienvenidos a Santander, bienvenidos al pueblito más lindo de Colombia, Barichara.